Se me olvidó quererte La costumbre pudo más que mi razón Escuché cuando decías frente a frente Que nada es para siempre que cuidar a nuestro amor Se me olvidó quererte Nunca quise atender tu corazón Me olvidé de los detalles y las fechas Muy tarde me di cuenta que llegaba nuestro adiós Me duele aceptar que te tuve tan cerca y rompí las promesas de estar junto a ti De ser un refugio en las noches de frío y abrarte al oído y hacerte feliz Me cuesta pensar que no tengo tus manos, tus labios, tu cuerpo tocando mi piel Si hubiera una forma de cambiar las cosas que vuelvas conmigo a empezar otra vez Fue un accidente para mi mala suerte Se me olvidó quererte Se me olvidó quererte Nunca quise atender tu corazón Me olvidé de los detalles y las fechas Tarde me di cuenta que llegaba nuestro adiós Me duele aceptar que te tuve Tan cerca y rompí las promesas de estar junto a ti De ser un refugio en las noches de frío y abrarte al oído y hacerte feliz Me cuesta pensar que no tengo tus manos, tus labios, tu cuerpo tocando mi piel Si hubiera una forma de cambiar las cosas que vuelvas conmigo a empezar otra vez Un accidente Para mi mala suerte Se me olvidó quererte Para mi mala suerte Se me olvidó quererte Queda verte Aquí quedamos con la rolita de los Sebastianes Me olvidó quererte Y bueno bueno saluditos para Cecia Alcaraz, Melissa Romo dari La Valencia, April Fernandes, Nicole Saavedra, Sharon Brown, Yahmyra García, Yelid Salino , Mayra Mendivil Yerania López, Milagros López Vanessa Zúñiga Y América Campillo Espero que les haya gustado esta canción Y bueno, que le den like, la compartan Muchas gracias